Aquí tocando su balón, Cachorros de la UDG, siguen avanzando, sector del centro, lo dejan todo el espacio, abre la jugada derecha, el disparo, viene el portero, el contra remate y el gol, gol de Cachorros de la UDG, sorprendiendo a todo mundo, malo ubicado en la defensa, el remate. Espera, el recorrido de Kevin, el disparo, gol, para el cobro, en la portería por parte de Braavos, atento el arquero, el señor Alcalá, el disparo, Alcalá, atención, silbatazo, Gautemoc, disparo, gol. Ahí lo tiene, disparo, bien, bien, de nueva cuenta al señor Brian Ruiz, se viene el cobro, silbatazo, lo toma con calma, pierna izquierda, el disparo, gol. Alcalá en la portería, atento, viene el tercero, Cachorros, gol. Viene Braavos, Ricardo, Benjamín, Reyes, el disparo, gol. Llevan de perder el triunfo aquí. Alcalá en la portería, atento, el disparo. Alcalá de nueva cuenta, vuelo, va corriendo, viene a marcar, Braavos, gol. Viene el silbatazo, el cobro lo aguanta, Alcalá siendo de la suya. Un aplauso.